A la vista, el vino presenta un color cereza con ribete morado intenso y brillante. En nariz, el vino muestra todo el carácter de la ribera del Duero, con aromas a frutos rojos y negros maduros, mermeladas y vainilla. En boca, es un vino intenso, elegante y equilibrado, con un final largo y persistente donde nos encontramos sabores tostados y especiados que le aportan una gran complejidad.